Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 El antojo que así me domina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso chicharrón Tu pohito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comerón Y hoy te me pones tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi cuchuquita Me sube el colesterol Con mi colesterol en 300 y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pohito y tu jamón pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón y hoy te me pones tus moños de gordito No, muy sabroso el chicharrón, tu pohito y tu jamón, pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi pochujita Me sube el colesterol, es que me pongo mal barrigo mamacita Me sube el colesterol, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele Me suma el colesterol, se me acelera hasta el corazón, corazoncito Me suma el colesterol, pero que mira así como pajitas compadre Me suma el colesterol, pero que mira así como el jurido Me suma el colesterol, coma lo que coma, coma lo que coma compadre Me suma el colesterol